Bienvenidos a las 10 frases gatillo de Ho'oponopono que nos ayudan a sanar problemas del pasado, cargas, bloqueos o limitaciones. Estas frases están basadas en la antigua técnica hawaiana con el objetivo de borrar pensamientos tóxicos y reprogramar las emociones. Este es tu momento, colócate en un espacio en donde puedas concentrarte en la intención y respira con naturalidad, de manera suave y consciente de tu esencia, de tu interior. Libero y sano toda energía negativa o bloqueos emocionales que causan problemas, conflictos en mi vida. Suelto y libero limitaciones, creencias erróneas, emociones negativas. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Desbloqueo mi mente, libero mis emociones, suelto toda carga, todo bloqueo, confío en mí. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Hoy borro toda memoria que me llevó a esta situación de dolor, de confusión, de ansiedad. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Divinidad, limpia en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezca este problema. Suelto toda carga errónea, todo dolor, sanando desde mi interior. Divinidad, limpia en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezca este problema. Divinidad, limpia en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezca este problema. Yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz, yo puedo superar cualquier dificultad, yo abro los caminos positivos y múltiples posibilidades. Divinidad, limpia en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezca este problema. Libero todos los sentimientos y pensamientos negativos para ser transmutados en amor en luz divina. Los amo, queridos recuerdos, agradezco la oportunidad de soltarlos a ustedes y a mí. Supero positivamente la repetición de los recuerdos tristes de nostalgia, de ansiedad o de depresión. Los amo, queridos recuerdos, agradezco la oportunidad de soltarlos a ustedes y a mí. Te amo, y si desperté en ti sentimientos hostiles, lo siento, lo siento, lo siento y te pido perdón, gracias. Perdóname si causé dolor, perdón si causé angustia. Hoy me reconozco y valoro, soy fuerte y valiente. Te amo, y si desperté en ti sentimientos hostiles, lo siento y te pido perdón, gracias. Te amo, y si desperté en ti sentimientos hostiles, lo siento y te pido perdón, gracias. Borro memorias, pensamientos limitantes y carencias. Llobizna, 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 Llobizna. Borro recuerdos que tienen que ver con dificultades económicas. Llobizna, Llobizna, Llobizna. Llobizna, Llobizna. En la lluvia de bendiciones siempre llegue a mí. Llobizna, Llobizna. Una lluvia generosa y equilibrada, de prosperidad y abundancia. Llobizna, Llobizna, Llobizna. Hoy borro pensamientos de apego a cosas, personas o situaciones. Hojas de otoño, Hojas de otoño, Hojas de otoño. Me libero de bloqueos mentales y me abro a recibir. Todo lo bueno. Hojas de otoño, Hojas de otoño, Hojas de otoño. Hoy me sintonizo con las nuevas posibilidades y abro mi corazón a lo positivo. Flores de primavera, Flores de primavera, Flores de primavera. Las oportunidades surgen y las puertas se abren. Atrayendo abundancia económica. Flores de primavera, Flores de primavera, Flores de primavera. Flores de primavera, Flores de primavera, Flores de primavera. Mi hogar es un espacio de paz. Flores de primavera, Flores de primavera, Flores de primavera. te amo. Los problemas se diluyen y yo vibro en la frecuencia de la armonía. Dios te bendiga, te amo. Yo me amo y amo las relaciones que tengo con los demás porque son de armonía y equilibrio. Dios te bendiga, te amo. Tengo paz, soy amor. Jo, jo, jo. La luz del universo, la fuente divina y la creación me envuelven, me iluminan, me protegen. Jo, jo, jo. Soy parte de la creación, por tanto, soy capaz de crear todo lo bueno, un mundo ideal para mí. Jo, jo, jo. Permito que lo correcto, lo perfecto suceda y se manifieste. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Gracias divinidad, universo. Confío en mí, confío en mi proceso de crecimiento. Mi pensamiento es próspero, al igual que mi vida. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Gracias divinidad, universo, fuente creadora, por trabajar conmigo y a mi favor. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Gracias. 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 Gracias.